¿Qué es la Concesión de la Generalitat Valenciana? La descripción de puestos de trabajo y valoración de puestos de trabajo y su aplicación a la política retributiva en la sesión que normalmente he tratado con los alumnos. Los sistemas de evaluación de puestos de trabajo básicamente responden a una pregunta primaria casi, una organización que es ¿cómo retribuimos diferenciadamente a unas personas frente a otras por el valor añadido que aporten a la organización? ¿Por las consideraciones que queramos tener en cuenta? Y las distintas herramientas de evaluación de puestos de trabajo nos permiten responder de manera científica a esa pregunta. La resistencia es quizás los prejuicios que la organización pueda tener o la propia imagen que la organización tenga de la equidad interna o del peso o del valor de distintas áreas y opuestos de la organización. Y bueno, frente a un modelo que intenta ser científico y objetivo y bueno, básicamente hay una dialéctica entre esa primera parte que he dicho y la segunda, la herramienta y la objetividad. Que el sistema sea participativo, es decir, que la organización cuanta más personas o de la manera más participativa posible tome parte en el proceso. Eso hace que lógicamente las cosas vayan mejor y luego que la herramienta o el sistema elegido, que hay varios, sea el que más se adapta a la organización. Eso va a permitir que el resultado final sea idóneo o más idóneo. La perspectiva del consultor es la de, precisamente, dotar la organización de metodología y de sistemática y de un resultado final en línea con la objetividad y los criterios que requiere la herramienta. Frente al trabajo en línea, que se llama, o en la Dirección de Recursos Humanos, que la presión es más, también se puede compartir con esa óptica de consultoría, pero la presión normalmente es más por un resultado práctico, por el que se consiga implantar, efectivamente, aquello que se ha trabajado y que dé los resultados previstos en el plazo de tiempo más corto posible.